La espaciosa oficina de comercio exterior formaba parte de un edificio de tres pisos, incluyendo el sótano, situado en un apacible suburbio de la ciudad de Vonn. Se suponía que desde allí se realizarían las negociaciones con la República Federal de Alemania, Austria, Francia, los países escandinavos y los Países Bajos. Sería la oficina comercial cubana más grande del mundo. El edificio constaba de 30 oficinas, varios salones de reuniones, comedor y garaje. Osmani Martínez, ex viceministro de comercio exterior y actual consejero comercial, era mi jefe en cuestiones administrativas. Compró 49 autos de último modelo y año de las mejores fábricas alemanas. Alquiló y amuebló lujosamente una villa campestre para él y 17 modernos apartamentos para sus subordinados. Habilitó el edificio con los mejores equipos y muebles de oficina. Solamente la lámpara de 100 luces, nombrada La Araña, que adornaba un salón de reuniones dedicados a la firma de los contratos de más de un millón de marcos alemanes, costó 23 mil dólares. Contrató alemanas como traductoras para los funcionarios de la oficina. La inversión total que realizó el Ministerio de Comercio Exterior fue de 2 millones de dólares, equivalente al total del volumen de negociaciones de Cuba con la Alemania Occidental en ese año. Sin embargo, transcurridos los primeros cuatro meses, solamente trabajábamos en ella 11 cubanos, 7 alemanas y un portugués. Nunca esa oficina dispondría de más personal. Por el contrario, con los años se reduciría considerablemente. Tampoco atendió los países para lo cual fue designada. Su actividad comercial se limitó a Alemania y algunos pequeños contratos con países vecinos. Esta idea genial del experto comerciante Osmani, aceptada por el no menos genial ministro Marcelo Fernández Font, era una muestra elocuente del derroche económico que imperaba en nuestro país y de manejos encubiertos. Recogí mi salario, el equivalente a 2 mil dólares, y me dirigí a mi oficina. En aquel momento, mi empresa Tracto Import negociaba 2 millones de dólares en toda Europa y alrededor de medio millón en Alemania Occidental. Después de dejarle casi todo el dinero a Elisa, mi esposa secretaria, como siempre ha sido mi costumbre, y de impartirle instrucciones, telefoné a Jurgen Klaus, el vicepresidente de ventas de la empresa Holden, especializada en equipos y técnicas de fumigación de la agricultura. Al rato, conducía mi flamante Audi color rojo. La autopista E52 me condujo hasta la carretera 28. El viaje desde Bonn fue largo, 7 horas, y conducir un auto ya no era un placer para mí, pero disfruté del magnífico panorama rural. La empresa Tracto Import estaba en el mercado para adquirir equipos fumigadores. Recibí la instrucción de buscar precios entre las firmas alemanas. Las ofertas de una firma francesa y otra española eran aceptables, pero la calidad alemana era un tanto superior. Al terminar una cerrada curva, apareció el pueblecito destino de mi viaje. Se notaba la tranquilidad provincial. En esos lugares parece que el tiempo transcurre lentamente, que se vive más años. En seguida encontré la gran fábrica que era mi destino. Me recibió Jürgen, un hombre joven de 6 pies de estatura. Este ingeniero doble en economía y mecánica, hablaba fluidamente el inglés y el español. Me sentí un poco abochornado de mi ignorancia. Su oferta de un millón de marcos era un poco superior a las otras que yo tenía. Durante el tardío almuerzo, me acribuyó con preguntas dirigidas a conocer la actual potencialidad comercial y financiera de Cuba. Me esforcé para que creyera que estábamos firmemente en el mercado. Para hacer mi primera reunión importante, me desenvolví aceptablemente. El año pasado, ustedes compraron 3 millones de marcos en estos mismos equipos. No podemos perder un cliente así. A propósito, tenemos un dinero que le pertenece a usted. Jürgen sonreía. Me ericé. Intuitivamente, sabía que me acercaba al objetivo de mi secreta misión. ¿Dinero que me pertenece? El de la promoción de nuestros equipos en su país. Nosotros acostumbramos a invertir el 5% de nuestras ganancias en publicidad. Eso incluye, naturalmente, la publicidad en los países que compran nuestros equipos. Obviamente, Cuba es uno de ellos. Bueno, Cuba no tiene publicidad. Cuba no anuncia ningún producto, ¿no? Nosotros entendemos que un 3% de las ganancias que obtendremos del negocio con Cuba, debemos invertirlo en publicidad. Y, ¿quién mejor que los especialistas cubanos para decir que nuestros productos son buenos? ¿Perdone mi torpeza, pero me está diciendo que me va a pagar dinero para que le dé propaganda a sus equipos en mi país? Jürgen asintió. Usted dijo que ese dinero sale de las ganancias de sus ventas a Cuba. En este caso, todavía ustedes no han tenido ninguna ganancia conmigo. Eso no importa. Como le dije, el año pasado vendimos 3 millones de marcos a Cuba. El dinero destinado a publicidad de esa suma asciende a 96 mil marcos. Más o menos 30 mil dólares. Pero yo no firmé ese contrato. Nosotros creemos entender cómo es el negocio. Tenemos experiencia, ¿sabe? Si el funcionario que firma el contrato no recibe el dinero correspondiente a la publicidad, el que viene después lo hace por los dos. El que firmó el contrato anterior fue Pedro Orlando. En ese momento, vicedirector de la empresa Tractoimport a cargo de las compras de equipos. Él fue el jefe del aparato secreto de la seguridad del estado en Pinar del Río hasta finales de los años 60, época en que se trasladó para la inteligencia. Los funcionarios de Piñeiro no querían advenedizos que ocuparan los buenos cargos disponibles. Pronto le hicieron la guerra, encontrando Pedro Orlando la vida imposible dentro del Minín y negado sus deseos de ser destinado a un cargo en un país occidental. Debido a sus magníficas relaciones personales con Diocles Torralba, logró el alto nombramiento en Tractoimport. Desde su cargo, viajó a varios países destacándose por confeccionar largos itinerarios que siempre incluían París, Londres y Madrid. Hasta llegó a visitar Texas en los Estados Unidos. Prácticamente todos los contratos de equipos de Tractoimport llevaban la firma de Pedro Orlando. Ese astuto hombre consiguió que alguien le otorgara un magnífico apartamento en la mejor zona residencial del reparto vedado. Eran muy elogiados en las altas esferas gubernamentales, su excelente equipo de reproducción de música y su inmensa colección de discos y casetes, así como el confort de su apartamento con vista al mar, muchas veces utilizado por sus amigos para efectuar sus secretas citas amorosas. Recordé que ese compañero no se había sentido muy a gusto con mi designación para Europa e insistió en viajar a Alemania para negociar la compra que discutía yo con Jürgen, aduciendo mi falta de experiencia. Todo se puede hacer legal y sin que nadie lo sepa. Para eso existen las cuentas secretas en los bancos suizos. Jürgen era muy convincente. Pero tendría yo que ir a Suiza. No es necesario. Si usted quiere, lo resuelvo fácilmente. Estamos hablando de $30,000 dólares. Es una bonita suma. La cuenta secreta es un número y un nombre falso. El banco mantiene una doble cuenta. Una bien guardada a su verdadero nombre y otra con un número y el nombre que a usted le convenga. Ambas cuentas son una sola. Lo único que tiene que hacer es firmar los documentos confidenciales del banco. Unos con su nombre verdadero y los otros con la firma falsa. Y memorizar los números. ¿Qué le parece un nombre polaco? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!